¡Ey! ¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente con tu amiga Lidia Petunia y el día de hoy vengo a mostrarles todas las cositas que compré estando en Las Vegas. Esta vez nos acompañaron los papás de David, el papá y la mamá, y la verdad, les platico, nos la pasamos de maravilla. Todo estuvo súper tranquilito, todo bien, el clima, los primeros días sí como que muy frillito, pero pues excelente aún así, ya saben, abrigados y todo y nos la pasamos de maravilla. Fuimos a muchas segundas y eso es lo que les quiero mostrar el día de hoy porque encontré unas cosas padrísimas y a excelente precio. Algo que compré estando allá fue esta pieza. Esto no lo compré en Las Vegas, lo compré en el área de Phoenix y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, esto es para amasar masa, o sea, literalmente eso es, es un amasador, es un roller, pero en este caso yo no lo quiero para amasar. Bueno, sí, voy a amasar a David. La verdad es que disfruto mucho darle masaje y muchas veces yo encuentro cosas y le digo, ¿te doy masaje? No sé por qué, nada más el simple hecho de estar amasándolo, se me hace muy divertido. A lo mejor yo debí de haber sido una masajista, no lo sé. Bueno, pero me encanta encontrar como gadgets y diferentes cositas así que me ayude a darle masaje. Me gusta, no sé si es experimentar con él, pobrecito, pero es estarlo tallando y algo que les quiero platicar es que a veces, no sé si ustedes han mirado con el Facebook, de pronto hay personas que se anuncian que te dan masajes, masajes reductores y yo vi una muchacha que traía unas cosas de madera. Pobrecita, la verdad a la que le estaban dando el masaje quedó súper, súper roja, pero yo creo que es agua más bien lo que se mueve de esa área e inmediatamente se le miraba una diferencia. Y bueno, pues en este caso yo dije, madera, madera, puse dos y dos, dije, no creo que le pase nada a David. Entonces, esta fue la primera pieza que compré. Enseguida también encontré unos shorts, ¿qué dice esto? Pro, 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 pro cadmus, pro cadmus, es la marca. Esos dos compré para Dania, no sé ustedes, pero nosotros vivimos en un lugar súper, súper, súper caliente y todos los años cuando llegue esa temporada lo único que uno quiere estar es estar súper cómodo, con ropa muy blandita, que pueda respirar bastante y la verdad es que trae la menos ropa posible. Entonces me dice Dania que los quiere para utilizarlos dentro de casa. Entonces, perfecto que le van a venir esos. Encontré también en el área de secadores de cabello y todo eso donde están los electrónicos, encontré esta secadora de cabello, me encantó. Esta solamente pagué cinco dólares, cuatro cuarenta y nueve, ni siquiera los cinco dólares. Y esta es de la marca Bedhead. A ver, aquí está. Bedhead. Algo que sí les platico ahorita es que quien tuvo esta secadora jamás la limpió. Miren cómo está repleta atrás de pelusa y aquí también muy sucia, no sé si la golpeó o más que nada yo lo veo que es sucio, que es como, no sé si es producto de cabello o qué será. Funciona a la perfección. Esto, nada más se le retiran estos tornillos de aquí, le quitas toda esa pelusa y lista. Me encantó. Me encantó por los colores tan chillantes, tan fuertes. Y la verdad es que la marca Bedhead hace piezas así de colores muy fuertes, muy juveniles, la verdad. Y me gustó muchísimo. No sé si voy a intercambiar mi secadora de cabello por esta o si la voy a vender. Bueno, muchas veces, y ya les he platicado esto, que cuando traigo algo a casa, saco algo. Si yo me planeo quedar con algo, me voy a quedar con la pieza que más me guste y voy a vender la pieza que sí, es muy buena pieza, pero ya no me sirve. Entonces, si ustedes se dedican a hacer esto que están viendo ahorita que yo hago, asegúrense de sacar cosas de su casa. Si no lo hacen, de verdad se van a ver envueltos en un problema. Van a ver que su casa se va llenando y se va llenando y se va llenando. Y llega el momento que uno ni siquiera ya lo está disfrutando. Y les digo esto porque a mí ya me ha sucedido, que mi cuarto de ventas se empieza, llego y nada más, hecho, llego y hecho, llego y hecho. Y yo, en lo personal, hay algunas personas que se manejan de esta forma. Diario, a 10 cosas le toman foto y publican 10 cosas ese mismo día a la venta. Y a mí no me gusta hacer eso. La verdad, como que me empieza a dar flojera y no encuentro la energía de todos los días para publicar ese artículo. Lo que a mí me gusta hacer es nada más agarrar de chorros y ponerme a publicar, tomar fotos como unas 50, 100 cosas y luego enseguida irme a la categoría de listing, 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 otras 50, 100 cosas. Y en los próximos 3, 4 días nada más me dedico y me siento a hacer eso sin parar. Ese es el método que para mí funciona. Si para ustedes funciona de otra forma, háganlo. Pero de verdad, de verdad, es un paso que no pueden dejar de hacer. Tienen qué vender o van a estar en problemas. Lo próximo que conseguí es esta secadora de cabello. Es un Round Brush de la marca Revlon. Y este igual viene súper sucio. Viene como con pelusa, viene con producto de cabello. No pasa nada. Este tipo de cosas muchísimas personas no lo limpian al terminar de utilizarlo y quedan muy pero muy sucios. Miren, trae incluso mucha, mucha pelusita. Y esto, de la forma en la que yo lo limpio, es que lo voy a esprayar, le voy a hacer con vinagre, con agua y luego la próxima. Esa es la primera tanda para empezar la primera limpieza. Y tengo una cosa que se llama Bore Hair Brush, que es cabello de puerco. Y ustedes lo van a tallar. Lo cepillan. Luego, cuando termine de hacer el primer cepillado, ahora voy a agarrar alcohol. Por todos lados se los voy a poner. Nuevamente agarro el Bore Brush de Bore, de pelo de cerdo, y lo voy a cepillar nuevamente. Y esta pieza queda como nueva. No van a encontrar rastros de esa pelusita. No van a encontrar nada, nada, nada. Obviamente su Bore Brush, al terminar, lo van a lavar muy bien con jabón, agua caliente y listo. Ya está listo para su cabello de ustedes o para volver a utilizarlo para alguna limpieza. Y luego, enseguida, todo esto no lo vayan a sumergir en agua, obviamente. Nada más una toalla desinfectante. Y listo. Ya van a tener su máquina limpia, nueva. Y esta la traje para la venta. Esto lo que es, es como un round brush. Es para que tú te hagas el cabello como, lo puedes hacer incluso rizado, pero son ondas muy, muy, muy grandes. Y eso es lo que yo traigo ahorita en el final de mi coleta. Si pueden ver, no está así como que súper riza. Pueden hacer el estilo blowout de un salón, pero en casa. Entonces, esta pieza, si mal no recuerdo, solamente pagué también como 5 dólares por ella. Ya no trae el sticker, pero eso fue más o menos lo que me costó. Muy padre, la verdad. En otra segunda, porque cuando estuvimos ahí, estuvo haciendo bastante frío, mucho viento más que nada. Entré a una segunda y le encontré un set a Dania. Viene también el pantaloncito con una sudadera y todo por 5 dólares. 5 dólares. O sea, que está regalado las dos piezas y venía etiquetado con nuevecito, nuevecito. Y pues bueno, no les muestro la sudadera porque Dania ya se la llevó y quién sabe dónde la habrá puesto. E incluso esto ya lo había lavado y ahorita le pedí que si lo traía. Y pues bueno, creo que cuando estuve dentro de Las Vegas y les voy a enseñar un recorrido de eso, ahí les voy a enseñar que venía completito, nuevecito. Y es un Dusty Rose, un rosa palo, creo que se llama. Muchas personas le dicen rosa bebé, pero es rosa palo. Así es como se llama. Es como un rosado pálido, muy bajito, muy bonito, la verdad. Entonces, estas pijamitas slash tracksuit para Dania. Encontré también dentro de la segunda varias bolsas. Esto lo encontré dentro de un Sabres. Esto no fue en Goodwill. Esto lo encontré en Sabres. Encontré varias bolsas, bolsitas que hacían sets de body sprays de Victoria's Secret. Encontré este que se llama Harvest Moongaze. Encontré este que se llama Violet Lily. Y venían así. Hagan de cuenta que venían en sets de dos. También encontré este, Lost in a Daydream. Y lo padre de estos es que son los más grandes, 8.4 onzas, 250 mililitros. Y les platico, este estaba completamente nuevo, este también, y el único que no era este. Pero miren nada más lo que le falta. Algo que sí les comento es que estos body sprays y este tipo de cosas, obviamente nada más chequen la fecha de caducidad. Y que sean cosas que no se pueden abrir. Cosas que ustedes, que vengan bien selladitas. Es lo que trato de decir. Y obviamente si no está caducado, está en excelente estado para que ustedes lo usen. En este caso yo los voy a compartir con Dania. Hace tiempo cuando estuve yendo a recoger cosas a la basura, encontré unas, no sé cuántas piezas serían. Pero los vendí. Entonces cada vez que yo voy a las segundas y me encuentro más, me los voy trayendo a casa. Estos los voy a dejar para nosotras, para Dania y para mí. Pero más adelante, obviamente conforme voy encontrando más, los pongo a la reventa. Entonces nos fue de maravilla aquí. Casi regalado. Y les voy a ser bien sincera, por esto no recuerdo cuánto fue lo que pagué. Entonces no es que yo les esconda cuánto, pero en verdad no recuerdo. También ahí al ladito encontré dos de estos que son Pocket Pack. Es Fred Love Not Germs. Son dos de estos, son piezas desinfectantes. Dania le regaló uno, ya se lo llevó con ella. Es como gel antibacterial. Y bien pequeñitos, miren, pueden ir dentro de su bolso. Uno para mí, uno para Dania. Y enseguida encontré dos de estos. Algo que les quiero practicar. Es San Hanitizer, es para antibacterial. Y les quiero decir algo. Estos completamente nuevecitos también dentro de la bolsita. Cuando yo los vi, yo estaba esperando de verdad de todo corazón que cuando obvio los abres los sacas. Yo quería que esto se le pudiera retirar. Y yo dije, ok, si se puede retirar, súper padre. ¿Por qué? Porque yo lo puedo seguir rellenando de alcohol en casa y no, no se puede abrir. Pero no pasa nada, pues están completamente nuevecitos y nos van a durar bastante tiempo. E igual uno para mí y uno para Dania. Los dos de la marca The Victoria's Secret. Y pues estaban casi regalados. Entonces me traje estos también. Y ahora de las cosas más pequeñas que encontré, aquí están las cerezas arriba del pastel. Esto fue la pieza que yo dije, yeah, voy. Grité así como flavor flame. Y la verdad es que quedé encantada, 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 encantada es poco. Bueno, les voy a enseñar qué encontré. Venía en esta bolsita y esto lo compré dentro de Savers. Estaba ahí, ya saben dónde venden las bolsitas transparentes. Ahí estaba esto. Esto. ¿Qué creen que es? Viene con su little pouch, viene con su bolsita y todo para llevártelo para donde tú quieras. Entonces, déjenles platico qué es esto, ¿ok? Esto, amiguitos y amiguitas. Nada más y nada menos que, viene con su cable súper, súper largo, larguísimo, larguísimo es este cable. ¿Y qué creen que es? Esta máquina se llama Emoji. No, Emjoy. Imagine, imagine. Emjoy, Emjoy. Aquí se los voy a poner mejor. Ahí estoy tratando de leérselos en español. Pero, aquí está el nombre, por si alguien lo quiere buscar. Por esta maquinita, solamente pagué cinco dólares. ¡Cinco dólares! ¿Ok? Y para las personas que no sepan qué es esto. Esto, tú lo vas a conectar. Aquí. Lo conectas a la electricidad. Y es un epilator. ¿Qué significa? Le quitas la tapita aquí. Esto, es un depilador. Pero, no creen que nada más te arranca los pelitos así por encima, ¿ok? Estas cositas que están aquí, al momento de que está prendido, esto comienza como que apretar, apretar. Estas de color plata. Las de plata empiezan como que abrir y cerrar, abrir y cerrar, y como que jalan hacia abajo. Y lo que va a hacer, es que te va a hacer un depilado. No te va a cortar los vellitos. Te los va a arrancar. O sea, que cuando tú vas a un salón de belleza y te depilan, que te ponen cera y sácatelas, te arrancan todos los pelos. Esto, hace eso, pero más lento. O sea, ya ven que cuando te quitan la cera, a veces son strips grandes, son trozos grandes que arrácatelas de una y ya. No tienes tiempo ni de nada, no tienes tiempo ni de gritar, de respirar. Te arrancan la pelusa y punto. No, este le hace más lento. Y les quiero decir algo. Ya lo probé y me encantó. No, lo puedes utilizar en los brazos, en las piernas, en el área del bikini. Muchas personas dicen que tengas mucho cuidado si lo llegas a utilizar en la cara. Tiene reviews buenísimos, buenísimos. En Amazon, en diferentes lugares así. La forma en la que lo utilizas, te tienes que exfoliar, igual que cuando vas a ir a un lugar a que te depilen con cera. Para evitar, pues, vellitos enterrados y todo eso. Y la verdad, me siento tan bendecida, tan afortunada de poder arrancarme los pelos. E igual que cuando te depilas, tu vello tiene que estar un poquito largo. No puedes tener así los vellitos súper chiquitos y esperar a que te los quite. No, 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 no. Tienes que dejarlos que crezcan un poquito para que agarre. Y ahora sí, no nada más la máquina que se agarre. Agárrate tú si te vas a depilar. Si ustedes quieren, obviamente, investiguen un poquito más de cómo funciona y todo eso. Muchísimas mujeres también dicen que se ahorran cientos de dólares porque obviamente ya no vuelven a una estética, a algún lugar. Alguien que te depile. Esta máquina lo hace por ti. Y de verdad, les quiero decir algo. Cuando me arranqué unos vellitos el otro día de las piernas. ¡Uh, mama! Como dicen, ahora sí. Amé a Dios en tierra de indios. De verdad. Este, e incluso te saca todo. Toda la raíz y todo. E incluso me dice, David, creo que te arrancó carnita. Pero no, no es carnita. Es solamente el folículo. Es lo que te está arrancando. Entonces, bueno, ya sé que a lo mejor muchas personas me van a decir, no, Lidia, no platiques eso. Eso es muy personal. Son solo pelos. O sea, no, no tengo como, no, no les voy a platicar. No, sí les voy a platicar. Porque me divierte y porque la verdad, si tienen la oportunidad de comprarse uno, el capital, o si se lo encuentran en una segunda, snatch it. Agárralo, péscate, lánzate, agárralo. Bueno, eso es para las personas que les gusta depilarse. Hace años, siempre, 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 siempre me depilaba. Pero luego, ya saben, llegan los hijos. Y ya la verdad es que uno siempre tiene tiempo para uno. Por lo menos, yo la verdad es que cuando yo tuve a mis hijos, me lancé de madre de tiempo completo. La verdad es que ni a veces tenía tiempo peinarme. Simplemente me bañaba y salía tal cual estaba. Cara lavada, cabello abajo, o cabello en un chongo, como estuviera. En un bun, un molote, es lo que estoy hablando. Pero siempre oliendo bien, eso sí. Nunca, ah, Lidia tiene 3, 4 días que no se baña y huele muy mal. No, no, no. Siempre bien bañada, pero nada de arreglada o nada de estarme haciendo nada. Ya ven que cuando hay un bebé allí fuera llorando y tú, ah, te bañas menos de 5, 10 minutos, ya estás fuera. Ya estás amamantando ese bebé. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Me tiré de madre de tiempo completo y dejé de hacerlo. Es la verdad. Me depilaba cuando podía, todo ese tipo de cosas. Pero encontrándome esta máquina, oh, rayos y centellas. Y ahora, pues, los niños ya un poquito más grandes. La verdad es que sí lo disfruto mucho. ¿Por qué? Porque duras muchísimo tiempo sin tener que estarte rasurando, depilando, haciendo todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, aparte de eso, ya vieron también que me compré un ramo de flores que vamos al cuarto para enseñárselos. Estas fueron las flores que compré en el Habitat, creo que se llama Habitat, Habistore. Bueno, baratísimas me las dieron también. Llegando a casa las lavé y estas las tengo en mi cuarto a un lado de donde tengo mis cajones y la lámpara y todo eso. La verdad es que me encantaron, me encantaron porque por lo general ya ven que siempre tengo flores rojas. Pero en este caso, este color es un color, pues, yo diría que como quemado, más que nada que no tanto, tanto naranja. Es un amarilloso. Me encantaron, oigan. Están preciosísimas. Y siempre y cuando, pues, no se me caigan, venían también con el beige y el agua es como un color verdecito, bajito. Y no es agua, oigan. Es como un tipo como de gelatinita o no sé qué será, la verdad, como un silicón. Pero estas flores las amo y me quiero casar con ellas. Ya ven que en inglés dicen, if you like it so much, why don't you marry it? Or if you love it so much. O sea, si lo amas tanto, ¿por qué no te casas con él? La verdad es que si quisiera yo. Bueno, están preciosas, preciosas. Esto también me lo traje de Las Vegas. Es un vaso de Starbucks. Perdón, ¿cuál vaso? Es un termo, es un termo. Por él pagué solamente 10 dólares y me encantó. He estado buscando uno por mucho tiempo, pero les voy a ser bien sincera. Esto nada más ajustaría yo creo que para unas dos personas adultas. Muchas veces lo he estado utilizando ya aquí alrededor de casa cuando hemos salido. Y me encanta porque puedes llevar hielo dentro de él también. Entonces me llevo este con hielo y luego aparte mi vaso con agua o cualquier otra bebida. Y cuando salgo de casa en mi otro vaso llevo hielo. Pero luego aparte aquí llevo más por si compro alguna botella de agua o por si compro, pues no sé, alguna bebida de ese estilo. Vamos para mi cuarto de ventas para mostrarles qué más traje. Estas cosas también me las traje de Goodwill Las Vegas. No las tengo en este cuarto porque las vaya a vender, pero las había separado porque les quería hacer un haul exclusivo de todo lo que traje. Y pues el día que hice el recorrido de la tienda, les dije que me iba a traer este sink. Y es bien pequeñito. Miren mi mano. Aquí dentro cabrá una cazuela, una olla pequeña. Pero les comentaba que más adelante vamos a estar haciendo otra versión de Jovita. Y pues no está de más tener el sink de una vez. Ir empezando a colectar las piezas que se van a necesitar para ese proyecto con anticipo. Bueno, entonces compré eso. Y compré esto que está aquí dentro de esta bolsa. Ahora, sí les quiero comentar lo que traigo aquí dentro. Lo compré en el Goodwill Boutique. Y si recuerdan, en ese video yo les comenté que ya no me dejaron grabar. Y como ya no me dejaron grabar, pues entonces no les enseñé todas las cosas que había ahí dentro. Encontré dos bufandas y les digo, las tenía aparte. No las he lavado. Esto lo tengo que lavar a mano. No las había lavado porque se las quería mostrar a ustedes. Esta es una bufanda. Y si alcanzan a ver el estampado cuando se mueve un poco la luz, trae el estampado de Luis Plutón. Por cada una de estas pagué $40 dólares. $39.99. Incluso aquí a una de ellas se le cayó el precio. Y están bastante grandes, ¿eh? Esta viene en negro. Vean que trae todo el logo, trae todo alrededor. Viene estampadito, muy preciosa. Y luego también compré esta parte. Y por esta solamente fueron $29.99. Una de ellas $39 y la otra $29. Bueno, $30 y $40. Y esta viene con el estampado de Hermes. Y miren que la verdad es que sí están bien grandes, les digo. Se pueden enredar alrededor de los hombros. Si es que está haciendo bastante frío. O nada más utilizarse como estilo bufanda alrededor del cuello. Miren nada más. Muy pero muy bonitas las piezas. Y nuevamente les digo. Estas dos piezas no las traje para venderlas. Las traje para mí. Y pues bueno. Ya sabrán. Me quedé de verdad. Con las ganas. Tantas ganas. De haberles enseñado todo lo demás que tenían dentro de la tienda. Había cosas padrísimas ahí. Pero pues no me dejaron. Entonces les muestro nada más mis dos compritas que hice ese día. Y espero que las hayan disfrutado tanto como yo. Con las barbas de mi tía Petunia.